¡Ey! Buenos días minuteros, ¿cómo estáis? Hoy es domingo y vengo a iniciar unos cambios, ¿vale? Espero hacerme entender porque normalmente cuando doy explicaciones, ¡qué cariño! De verdad que es que ahora ladra por todo, ¿eh? Que nunca había ladrado, tiene ya siete meses y nunca había ladrado. Y ahora ladra por todo y por nada, porque ahora mismo ha pegado el ladrido y se ha echado a dormir. Ahora está estirado, o sea, ha ladrado por nada, no sé por qué ladra. Bueno, pues eso, que siempre que he intentado dar explicaciones me he explicado fatal y lo habéis entendido todo al revés. Pero vale, espero que se me entienda. Estáis viendo que estoy grabando muy poquito, por mucho que quiera estar bien, no consigo estarlo, no consigo remontarme. Entonces estoy grabando cada muchos días. Entonces por no cerrar el canal, ni por no dejarlo sin contenido, voy a cambiar el tipo de vídeos, ¿vale? Entonces van a ser vídeos cortitos, ni siquiera voy a ser, o sea, si voy a ser yo, los voy a grabar yo, ¿no? Pero no voy a estar así hablando con vosotros, sino pues yo que sé, serán vídeos del tipo de, pues, es que no se me ocurre nada. Pero cómo cambiar la cinta de una persiana, cómo limpio las persianas, recetas de cocina, hamburguesas de atún que salen buenísimas, o cómo limpio el microondas, o cómo se arregla esto, o cómo se envuelve un regalo, yo que sé. Vídeos de este tipo, que son cortitos, que apenas necesitan edición, que se graban en un segundo, y para no dejar el canal sin contenido, que ya digo, que sabéis cómo soy yo, que digo las cosas, y luego con el tiempo cambio de opinión. Entonces lo mismo, yo que sé, de aquí dos semanas, ¿verdad? Os he hecho muchísimo de menos y vuelvo a hacer lo que estoy haciendo. Quizás los vídeos de compras, sí, porque pues cuando llego de compra, pues ya está todo hecho, lo único que tienes que hacer es poner la cámara y decir lo que has comprado y ya está, y entonces aprovecho para saludaros y tal. Quizás si los vídeos de compras sigan estando, no lo sé, no lo sé. Quizás vaya grabando cachitos y de vez en cuando suba algún blog, no lo sé. Pero en este momento de mi vida, ni puedo por diferentes motivos, ni puedo, ni quiero. seguir haciendo vlogs, ¿vale? Entonces, pues no voy a subir solo vídeos de compras una vez a la semana, a mí no compro todos los días, entonces sería subir un vídeo una vez a la semana, una vez cada 15 días, tampoco es eso, ¿verdad? Entonces, pues eso, subiré otro tipo de vídeos, vídeos más cortitos, vídeos enfocados en un tema en concreto de ese vídeo, ya está, sin parloteo, sin salir yo siquiera, a la mayoría de los vídeos ni siquiera saldré yo, y pues ese será de aquí en adelante el contenido de mi canal, ya te digo, incluyendo quizás las compras, creo que no las quitaré, no lo sé, y de vez en cuando, que pues si usted va a alguna novedad, o deciros algo del perro, o algo que ha pasado, pues lo mismo, o hago un mini directo, o hago un mini blog y tal, pero lo que son así vlogs de contenido diario, día sí, día no, no, lo he intentado ya durante todos estos meses, he estado intentándolo, y no, no puedo, no puedo. Así que hasta un nuevo aviso, el canal cambia a otro tipo de vídeos, entonces, venía a parte de avisaros, porque claro, si veis ese tipo de vídeos, dirá, ¿qué coño está haciendo la tía esta, no? Si esto no es lo que hace ella. Pues entonces es para avisaros de que, pues, desde ya vais a ver estos cambios, y bueno, supongo que, pues habrá mucha gente que se suscriba, obviamente, si yo me suscribo a un canal de vlogs, y la muchacha empieza a ser gamer, ¿verdad? O a ser belleza y tal, pues, así que estoy en estamina. Siempre que cojo el móvil está bajo mínimos. Pues eso sí, la muchacha empieza a cambiar el significado de su canal, ¿verdad? Pues probablemente me borre. Entonces, pues probablemente os borréis muchos, así que, pues, quería daros personalmente las gracias a todos los que me habéis apoyado durante estos cinco años, no sé si llevo cinco o seis años aquí, ahora no estoy segura. Pues eso, muchísimas gracias por todo, por los comentarios, por los whatsapps, de todas maneras, deciros también que a todos los que estamos hablando, los que hablamos continuamente por email, los que hablamos continuamente por whatsapp, que vamos a seguir haciendo, lo que yo no me voy a ningún sitio, yo voy a seguir aquí, pero, pues, no estaré al frente del canal, ¿vale? Y, pues, eso, que os quería dar las gracias a todos por estar ahí, por los comentarios, por los whatsapps, por los likes, por compartir los vídeos, por verlos continuamente, en fin, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Lo siento, si te vas, lo siento en el alma, lo entiendo perfectamente, no me voy a molestar porque te vayas, porque, ya te digo, obviamente cambia el canal y, entonces, pues, es obvio que si tú te has registrado para ver los vlogs y ahora yo cambio la temática que no te guste, es normal y no me voy a molestar con nadie, en serio. Entonces, yo lo entiendo, que os borréis, lo siento muchísimo, y, pero lo entiendo, lo entiendo y no me voy a molestar con ninguno de vosotros. O sea, puedes seguir hablando conmigo, puedes estar en mi whatsapp y puedes estar en mi email, podemos seguir hablando sin que estés suscrito a mi canal. O sea, para ser amigo mío, para hablar conmigo, no necesitas estar suscrito a mi canal, ni ver mis vídeos, ni nada, ¿vale? Quería deciroslo ya, antes de tenerlo todo bien mascado y todo, porque si no, pues luego me arrepiento y no lo hago. Entonces, tampoco quiero dejar pasar muchos días con el canal sin vídeos como hago ahora, que digo, mañana grabo, mañana grabo, mañana grabo, pero el mañana no llega nunca porque no estás de humor, porque no tienes ganas, porque, por lo que sea. Entonces, tampoco quiero hacer eso, entonces lo voy a intentar. Si no, pues si veo que tampoco puedo, que tampoco me veo cómoda haciendo ese tipo de vídeos, pues cerraré el canal y ya está, ¿qué voy a hacer? No quiero cerrarlo porque, oye, parece que no, pero me ha costado un esfuerzo. Yo, pues ya te digo, con cinco años aquí me ha costado un esfuerzo el canal y no me gustaría cerrarlo y tirarlo todo por la borda. Entonces, voy a intentar mantenerlo así, por si en un futuro quiero volver como con los blogs o tal, o no sé, no sé. Pero, bueno, esto era solo para daros las gracias a todos por estar ahí y que ya te digo que no me molesto porque te suscribas, tú porque te desuscribas te puedes desuscribir del canal y seguir hablando conmigo por WhatsApp o por móvil o por comentarios o por Gmail o por como queráis. Podéis seguir hablando conmigo sin necesidad de estar suscritos, ¿vale? Solo iráis un vídeo cortito. ¡Qué calor no hace! Hemos ido a la concha a comprar el pan, me he llevado el bebé y nos hemos tenido que venir porque no subía a estar. El otro día nos vinimos antes porque hacía un frío que te mueves y hoy nos hemos tenido que venir porque es que no se puede estar en la calle, de verdad, ¡qué calor no hace! En fin, espero que dure porque me he quejado mucho del calor este año por la mesopausia. El otro día estuvo mi cuñada aquí y me decía que ya estaba el baqueo. Y a mí me va a pasar lo mismo, que ya este año el veranito y está también que eso, que parece que te sale fuego de la cabeza por las noches, no, no puedes dormir. ¿Qué cosa es esto yo? Pues es lo que me he estado quejando mucho del calor, pero pues no lo vais a ver porque no voy a hacer vlogs, pero me voy a quejar horrores del frío porque yo soy muy friolera. Y así como este año he tenido muchísima calor y yo pensé que este calorcito lo iba a seguir teniendo en invierno, no, no porque estos días que ha estado nublado, que ha estado lloviendo, ha hecho frío, no ha hecho tanta calor y yo he notado el fresquito, o sea, que voy a sentir el frío. Este calor es ahora, pero en invierno no voy a seguir teniendo este calor. Así como mi marido, mi marido va en manga corta en diciembre porque él tiene calor siempre, o sea, es navidad y está con calor. Yo no, yo he tenido calor ahora en el verano, pero en el invierno voy a tener frío. Entonces no tengo ganas de que llegue, me he estado quejando mucho del verano, pero no tengo ganas de que llegue, de que llegue el invierno. Ni tengo ganas de navidad, ni todas esas para hacer vlogs. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada, esto que eso era, para eso, para daros las gracias, para deciros eso, que aunque os desuscribáis, que no pasa nada, que seguimos siendo amiguitos, ¿vale? Y eso que lo siento, que lo siento mucho, pero es que no me veo con fuerzas, y ahora no puedo continuar con los vlogs, ahora mismo no puedo continuar con los vlogs. Ya veremos si continúo con los vídeos de compras, pero con los vlogs no, necesito desconectar un poco de la cámara, no estar yo al frente de la cámara, hacer los vídeos así, sin salir yo, y no sé, no sé cuánto tiempo, lo mismo aguanto una semana, dos, tres, y vuelvo con los vlogs, o cierro el canal, no lo sé, ya no digo porque siempre digo voy a hacer esto y luego no lo hago, o sea, que no lo sé, no sé cómo se desarrollará el futuro, pero de todas maneras quería daros las gracias a todos por estar ahí, por si mañana cojo y cierro el canal, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y ya sabéis que ya te digo que en minutoscotidianos.com, allí me encontraréis, esté o no esté en el canal, los que queráis hablar conmigo, ahí estoy permanentemente, ¿vale? Aunque no estéis suscritos en el canal, o aunque yo desee de hacer vídeos, ahí me podréis encontrar, yo siempre seré en Minutos Cotidianos, aunque no esté el canal, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, y te voy a decir, nos vemos en el próximo vídeo, pues que no me vais a ver, a menos que sea un vídeo de compras, que supongo que lo seguiré haciendo, no lo sé, ¿vale? Pero mis manos, mi voz, mi casa, seguirá estando por aquí, digo yo, que estará un tiempito, ¿vale? Cualquier sugerencia, cualquier crítica, cualquier cosa que queráis decirme, ya te digo, mi email está a vuestra disposición, ¿vale? Nos vemos, os quiero mucho, bye.